Nos vamos a la provincia de Chubut porque ayer asumió una nueva ministra de familia en la provincia, le tomó juramento el gobernador Maiano Arcioni y vamos a dialogar con ella para saber qué piensa y cómo piensa de cara al futuro en una cartera que es realmente muy pero muy importante en cada una de las provincias de la Patagonia. Hablamos de Mirta Simone que está con nosotros. Mirta, ¿cómo le va, ministra? Bienvenida a Patagonia en vivo. Abigail y Federico, la saludamos. Bienvenidos, muchas gracias y bueno, les agradezco por este momento porque es importante también que los medios se hagan eco de las políticas sociales de las provincias. Bueno, Mirta, si bien asumiste ayer, me imagino una previa has tenido, ¿cómo encontraste el Ministerio de la Familia? Y contanos cuáles son los objetivos que tenés vos para esta cartera. Bien, bueno, yo conozco ampliamente el Ministerio porque trabajo hace muchos años en la cartera de Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia. Este Ministerio tiene tres subsecretarías, en una de las cuales me he desempeñado mucho tiempo y últimamente, desde septiembre del 2020, estaba a cargo de la Subsecretaría de Desarrollo Humano y Familia. Así que, conozco muy bien la cartera en la cual me desempeño yo y tengo que adentrarme en las otras dos subsecretarías. Pero, hemos trabajado en conjunto con las otras subsecretarios, así que tengo bastante conocimiento de cómo viene, cómo viene trabajando. ¿Hace cuánto que estás en el Ministerio? ¿Con qué ministra asumiste vos? No, en la función de subsecretaria con el Ministro Gustavo Hermida. Gustavo Hermida, claro. Él asumió en julio, si mal no me equivoco, y yo en septiembre. Bueno, eso te da una posibilidad, siempre hablamos de esto, ¿no? De la posibilidad que te acargue de un ministerio, alguien con cierta carrera, por lo menos que lo haya conocido de adentro. Y me parece que un ministerio tan ligado a lo social, tan importante para toda la provincia, para una provincia como en cada lugar de la Patagonia, con extensiones tan largas y con realidades también diferentes en cada lugar, ¿no? Exactamente. Sí, yo también me desempeño en la universidad. Yo he sido docente de políticas sociales, yo soy psicopedagoga, licenciada en ciencia política, mediadora del Poder Judicial. Así que, bueno, lo conozco desde varios ángulos a la problemática social. Una indicación expresa que me hizo el gobernador cuando me hizo el ofrecimiento fue que trabajara en territorio. En territorio significa trabajar codo a codo con cada uno de los intendentes, de los jefes comunales, de las áreas de desarrollo social de cada localidad, y que ellos tienen el vasto conocimiento del territorio en donde ejercen sus funciones a cargo del Ejecutivo local, ¿no? Entonces, esta es una indicación muy precisa. Creo que es una propuesta que para mí va a ser muy buena, porque mejoran la situación económica de la provincia el año entrante, y si podemos mantener esta situación epidemiológica que no nos vuelva, perdón, que no nos vuelva a tener tan aislados, nos va a permitir poder salir mucho, poder recorrer mucho y poder dar respuesta directa a los pobladores. ¿Cuáles son, Mirta, qué tal? Pero ¿cuáles son las principales problemáticas que se encuentran en la provincia y con las cuales vas a tener que afrontar, no? Mira, las problemáticas son múltiples. Tenemos un gran trabajo por delante con los sectores jóvenes, la juventud, hay que generar espacios donde puedan acceder genuinamente a oportunidades, la provincia además ha estado atravesada por emergencias climáticas, en la emergencia ígnea, nos ha dejado en cordillera problemáticas múltiples, desde ausencia de vivienda, acceso a servicios básicos, telefonía móvil. Sí, realmente el abanico es enorme para lo que se va a tener que afrontar, pero bueno, definitivamente entre la experiencia que ya vos tenés en el desarrollo, o no, del desarrollo humano, en el Ministerio de Desarrollo Humano, también me imagino que va a ser de la misma manera en las otras temáticas. Así que te deseamos los mejores de los éxitos, obviamente, que la gente tenga la respuesta necesaria, que la gestión sea más que productiva y así de esa manera entonces también el vecino o la vecina va a tener la ayuda necesaria. Así que gracias, Mirta. Bueno, muchísimas gracias a ustedes.